Juan Manuel Subías Miranda, delegado regional de Educación Este, indicó que en la Secretaría de Educación ya se están preparando para la temporada de lluvias, con un programa llamado Mantenimiento Menor, para que los diferentes centros educativos estén funcionando de manera regular. Yo les quiero comentar que nosotros venimos trabajando en un programa preventivo, sobre todo en el tema de lo que tiene que ver con impermeabilización. Ahorita llevamos más de 30 escuelas que las hemos intervenido con un programa que se llama Mantenimiento Menor y que tiene que ver con un recurso que tenemos justamente destinado para donde hay goteras, donde necesitamos poner puertas, donde necesitamos poner aljibes, donde necesitamos hacer algunas cosas para que las escuelas estén funcionando de manera regular. Asimismo, Juan Manuel Subías Miranda indicó que para este programa y la colocación de rampas en el tema de inclusión se tiene destinado un total de 7 millones de pesos, 6 para el programa de mantenimiento menor y un millón para las rampas. Este programa trae un recurso de 7 millones de pesos que incluye también crear rampas en algunas escuelas, sobre todo donde tenemos niños con discapacidad, o sea, es el tema de inclusión. Para ese programa tenemos destinado un millón, o sea, 6 millones para mantenimiento menor y un millón para el tema de rampas en las escuelas. Finalmente, el delegado de educación informó que hasta el momento se han intervenido a un total de 33 escuelas, pero se espera que para el inicio del ciclo escolar se cuente con el 100% de las escuelas programadas ya intervenidas. Son más de 100 escuelas las que tenemos proyectados intervenidos, llevamos 33 escuelas exactamente intervenidas, pero la idea es que antes de arrancar el ciclo escolar ya estemos con el 100% de escuelas programadas intervenidas. Informó para Expresa TV, Rosa Duarte.